Gracias Jorge por la invitación, la verdad que estar acá en este lugar, que de hecho está muy hermoso, nos da un gusto enorme poder, digamos, tener esta instancia de encuentro, digamos, con ustedes, y de hecho también agradecerle a Diego, a Santiago, y fundamentalmente acá a Marcelo, porque a través de él hemos, o podemos, como decía Jorge antes, llegar a, y estar, como por ahí nos gusta decir, en territorio, más allá de que por ahí la distancia y la superficie de nuestra provincia es muy grande, tenemos que estar en todos lados, ¿no? Y bueno, la verdad que, como decía Jorge también, es muy contento por el avance que vemos hoy de nuestros planes, ¿no? Hoy vinimos a hablar de lo que es el acueducto de Biori-Home, la segunda etapa, y la verdad que este acueducto es posible gracias a que, como bien decía Jorge, hubo una planificación que se empezó a atrasar allá por el año 2008 y que hubo una planificación de nuestros 11 acueductos, porque nosotros tenemos, como siempre decimos, en cada tema de la vida cotidiana y desde el gobierno, un plan estratégico, y dentro del marco de ese plan estratégico tenemos la planificación de los acueductos, porque esta planificación que tenemos y con un horizonte a 30 años nos va a permitir, y como siempre decimos, llevar agua de calidad y cantidad a las 365 localidades de la provincia. Agua del río Paraná, agua de un río que, como todos ustedes saben, es el tesoro, digamos, de nuestra generación y de muchas más que vengan por delante, ¿no? Entonces, creemos siempre, y hace muchos años siempre decíamos que teniendo un río en toda la extensión de la provincia, ¿cómo no aprovecharlo para justamente darle agua a todos los habitantes de Santa Fe? Bueno, eso fue y será posible a través de este plan, plan de 11 acueductos que estamos llevando a cabo. Desde nuestro gobernador hace exactamente un año tomó la decisión y porque, digamos, era compartida un poco por todos de que la tarifa sea única para toda la provincia, ¿no? Así el habitante del norte, como el que vive en las grandes ciudades, paguen exactamente lo mismo por el agua que generan los acueductos, ¿no? Hoy esa tarifa, el valor del metro cúbico es 4 pesos 80, o sea que como para tener una idea del costo, que ese no es el costo a lo mejor de este acueducto acá, seguramente este acueducto va a tener un costo mayor, ¿no? Pero, digamos, la componente de la tarifa surge de tener en cuenta todas las localidades abastecidas por los acueductos que estén en operación y hoy por hoy, de los que están en operación, la tarifa nos da ese valor, ¿no? 4 pesos 80 que se actualiza cada 6 meses. Bueno, digamos, nosotros apuntamos y, digamos, y esta planificación integral para toda la provincia apunta a que todos los habitantes de la provincia tengan agua de calidad, como decíamos, y de cantidad desde el río, ¿no? Pero como nosotros entendemos las realidades locales, bueno, es un punto que seguramente vamos a analizar, ¿no? Porque entendemos, incluso por una cuestión ingenieril, ¿no? Que nuestros acueductos tienen un diseño de caudal hecho en base a un determinado consumo, ¿no? Ese consumo está previsto por normas en 200 litros habitantes por día. Nosotros por ahí sabemos que hay localidades que debido a sus redes todavía, digamos, no están, digamos, optimizadas y tienen un consumo mayor. Entonces, ese consumo mayor seguramente hasta tanto se hagan las obras necesarias, digamos, para que, digamos, lograr, digamos, evitar o corregir pérdidas y fugas, bueno, seguramente se deberá suplir con eso que usted está planteando, ¿no? No, 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 no.